Otro tema, porque después de la polémica que se armó cuando Lizardo le dio un beso a Chao en plena entrevista, el actor compartió si recibió algún reclamo por parte de la esposa del español. De primera mano, Lizardo habló de manera tajante sobre el beso que le plantó en la boca a su compañero Chao durante una entrevista, acto que provocó mucha polémica. Es que nos tenemos cariño, ya nos hemos puesto un freno en el aspecto, porque ya la mujer de Chao ya habló conmigo y me dijo que no lo ande besando tan a menudo. No es broma. Entre broma y broma, el actor aseguró que hace una excelente pareja con Chao. Somos besos, estamos una pareja perfecta, o sea, eso ya lo sé yo. ¿Guapos los dos? Claro, sobre todo él. Tras esta situación, sus preferencias sexuales se pusieron en duda. Yo espero que sí, yo espero que sí. ¿Tú qué crees? Mira, lo importante es lo bien que nos llevamos, lo bien que nos llevamos, las cosas, lo que bromeamos en todos lados, lo que jugamos. Volvemos a ser niños porque estamos haciendo algo apasionante, que es algo musical. Finalmente, Lizardo compartió ante nuestras cámaras y su hija María. Fruto de su relación con Lizeth, le hizo algún comentario sobre este beso entre amigos. Mi hija sí sabe lo que es ficción y realidad y no, tiene una cultura necesaria como para saber que su papá bromea y que hace y que se dedica a esto. No se ha visto a su mamá y a mí haciendo locuras desde que nació. Pero si no lo tiene claro, está complicado. La niña no me ha hecho ninguna pregunta. Conoce a Chao perfectamente. Oye, ¿por qué ha sido un beso? Ustedes estaban en una entrevista con Adela, ¿no? En el calor de la plática, pues ahí jugando. Sí. Ya, ¿qué tiene de mal, hombre? Darte un beso con un hombre. Y son actores también. De lengua, de todo, de ojo, de buche, de todo lo que quieran darse los besos. No hay pex, hombre, hoy por hoy, mira ya, ¿qué tiene? ¿Se le cayó la cara a uno? No. ¿Se le dejó de caminar a uno? No, no pasa nada. Está bien. ¿Qué dices tú? Tú porque tienes tu experiencia. Por algo lo diré. Algo se me sabe por ahí. Oye, pero obviamente eso es de broma, ¿no? Pero ese Chao que la mujer de, digo, dice Lizardo que la mujer de Chao ya la reclamó. Bel, no andes reclamando, reclámale a tu viejo, porque a Lizardo... O a ver, ¿quién le da el beso a quién? A ver, déjame ver la foto otra vez. Pues el que se paró fue Lizardo. El que se paró fue Lizardo. Bueno, Chao tienes a los ojitos cerrados. ¿Qué tal, no? Love is love, como dicen hoy. Love is love. Amor es amor. Oigan, vamos a darle bueno. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!